Bueno, regresabas con gol, pero bueno, al final un puntito, un partido que te nos queda la sensación de que arriba hemos podido hacer algo más, por lo menos lo hemos intentado hasta el final, no ha salido. Sí, estábamos teniendo la primera parte, la verdad es que bastante posesión de balón, estábamos llegando bastante bien, lo que nos faltaba era yo creo que finalizar las jugadas, pero un gol de estos que la que tienen la meten, de efectividad, y a partir de ahí hemos tenido que remar, al final creo que la segunda parte hemos sido muy constantes, hemos conseguido un empate, que bueno, tenemos que seguir luchando y al final de temporada veremos si es bueno o malo. No va a ser nada fácil lo que queda, hoy se ha demostrado, un equipo de descendido no lo pone nada fácil, la gente está jugando mucho y los partidos van a ser así, cerraditos, aunque hoy el equipo ha dominado mucho, ha creado muchas ocasiones, pero va a ser todo muy complicado. Sí, sabemos que a pesar de que haya equipos descendidos, aquí nadie va a regalar nada, te pongo el ejemplo nuestro la temporada pasada, habiendo sido campeones, ganamos los cuatro últimos partidos y los rivales nos pedían que bajásemos el nivel, pero nosotros no podíamos, en este caso yo creo que cualquiera que juegue en esta categoría sabe que tiene que hacerlo bien y evidentemente no va a haber ningún partido en el que se pase nadie, ni habiendo descendido el equipo, ni nada, seguimos en la dinámica de seguir sumando y como te digo, pues un puntito que bueno, veremos más adelante qué significa. Un punto que según se está dando la jornada o se puede dar que hay enfrentamientos directos, puede ser hasta bueno, luego salvándolo de tasa. Sí, sabemos que jugar fuera de casa siempre implica este tipo de cosas, muchas veces cuando nos preguntan por qué el juego no pierde en casa, hay que saber que cuando un equipo es local, siempre tiene muchas más armas, tiene la afición, al final el jugador conoce el campo, conoce cómo bota el balón, son muchas cosas y evidentemente la que hoy se ha visto que jugar fuera de casa y sumar tres es muy difícil, entonces yo creo que hay que darle valor a todas las veces que hemos conseguido tres puntos fuera de casa.